... ...y cómo está eso, ¿no? ¿Hay qué hay? ¿De todo? Hay hay de todo. Rata, cucarachas, ratones, ratitos, mosquitos... ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo aguantáis? Mucha peste, más en verano, hemos estado hasta un mes y medio sin agua... ...y vamos, aquí no han hecho caso ninguno. ¿Hay una cucaracha muerta? Sí, sí. ¿Dónde hay una cucaracha muerta? Sí, sí. ¿Dónde hay una cucaracha muerta? Sí, yo tengo que tirar mi nevera... Se retira un mueble y sale todo el juego de reportaje. Se retira el mueble y sale todo el juego de reportaje. ¿Se retira un mueble y sale todo el juego de reportaje? ¿Sabe acá muchas cucarachas muertas? Sí, pero muchas. En mi casa no veas. Aquí, que estoy debajo, no le digo nada. Las cucarachas, los ratones... Ahí tiene sorpresa. ¿Nunca se ha utilizado porque es que no ha dado tiempo de...? ¿Nunca se ha usado? ¿Nunca? Nunca. Llevan 30 años estos pisos. Yo llevo aquí 21 años en Miraflores y nunca se ha pintado ni se ha hecho nada. Y por eso, y como ven, el edificio está tomado por toda clase de insectos. Esto es tan solo el portal. Pero... Vamos para arriba. Chiquilla. Esto, esto. No lo puedo más. Pero es costumbrar. Es costumbrar. Ya. Qué barbaridad. Con la compra que hacéis. Pues igual. Yo tengo una garrusa en montacargas y la voy subiendo por el barcón. Madre mía. Yo no tengo esa suerte, lo tengo que subir por las escaleras. Venga, vamos a entrar en tu casa, ¿no? No lo puedo más. Sí hay un. Ok. Bien. … Ya. No. No lo puedo más y, hoy. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Si, hoy está pedo.